Hola amigas, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por seleccionar este video. Pues hoy les muestro este lindo dulcero para graduación. Podemos utilizarlo como invitación o incluso como adorno de mesa. Pues espero que les guste, acompáñenme a hacerlo. Necesitamos un rectángulo de cartón corrugado con medida de 29 por 24 centímetros y medio. Una tira también de cartón con medida de 31 por 4 centímetros. Un cuadrado de cartón de 10 por 10 centímetros. Una regla Un lápiz Tijeras Hilo y listón dorados Y pegamento Colocamos el cartón con el lado liso hacia arriba. En los lados que miden 29 centímetros, vamos a dividir en 4 partes de 7 centímetros cada una. Va a sobrar un espacio de 1 centímetro Marcamos las divisiones Así va a quedar Ahora vamos a dividir en los lados que miden 24 centímetros y medio Voy a iniciar poniendo un punto a los 3 centímetros y medio Ahora a los 13 centímetros Ahora 2 centímetros y medio Otra vez 2 centímetros y medio Y sobra un espacio de 3 centímetros Si sumamos todo nos van a dar 24 centímetros y medio También marcamos las divisiones El rayado debe quedar así 1 centímetro 7, 7, 7 y 7 Y de abajo hacia arriba 3 centímetros y medio 13 centímetros 2 y medio 2 y medio Y 3 centímetros Ayudándonos con la regla Doblamos sobre todas las líneas ¡Suscríbete! 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 Esta línea que es la segunda de arriba hacia abajo La vamos a doblar hacia el otro lado No necesitamos marcar porque se nota el doblez que ya teníamos Ahora cortamos sobre estas líneas verticales de la parte de abajo Sin pasarnos de la línea horizontal Cortamos este pedacito Me voy a pasar a esta esquina Voy a cortar sobre esta línea Nada más en este pedacito Doblamos esta partecita Ahora vamos a doblar sobre estas líneas A lo mejor ustedes no alcanzan a apreciar los doblez Voy a marcar con el lápiz Aquí está el primer doblez Y aquí está el tercero De arriba hacia abajo Voy a iniciar a cortar desde el primero Haciendo un triángulo Y terminando en el tercer doblez Desdoblamos Y queda el corte de un rombo Doblamos en la siguiente línea Y cortamos de la misma manera Otra vez doblamos Y volvemos a cortar También hay que cortar sobre los bordes de ambos lados Así deben quedar los cortes Para armarlo Ponemos pegamento en el primer y tercer rectángulos Y los pegamos por debajo de los rectángulos que no tienen pegamento También ponemos pegamento en estas pestañitas Así va a quedar la cajita En la tira de cartón Medimos un centímetro de uno de los bordes Hacia el centro A lo largo vamos a dividir en cuatro partes De siete centímetros y medio cada una Y sobra un espacio de un centímetro Marcamos las divisiones Cortamos sobre estas líneas Sin pasarnos de la línea horizontal Doblamos sobre todas las líneas Doblamos sobre todas las líneas Cortamos este cuadrito Ponemos pegamento en esta esquina En esta Y en estas dos Las partes que tienen pegamento Quedarán por debajo de las que no tienen Formando un cuadrado Nos falta pegar este pedacito Ponemos pegamento sobre esta parte Y lo pegamos sobre el cuadrado de cartón De diez por diez En el centro por el lado liso Ya formamos el birrete Ya formamos el birrete Con un lapicero Hacemos un orificio en el centro Voy a utilizar más o menos metro y medio de hilo dorado Voy a dejar como veinte centímetros de la punta Y voy a enredar lo demás en tres de mis dedos Damos varias vueltas Y dejamos como treinta centímetros En el lado donde dejamos la primera punta Damos varias vueltas con el resto de hilo Cortamos y pegamos Cortamos y emparejamos las puntas Ya tenemos el cordón Hay que ponérselo al birrete Con el listón decoramos Voy a hacer un nudo sencillo Por último voy a colocar una hojita enredada con hilo Que podemos utilizar como invitación O para decir unas palabras a la persona graduada Ya lo tenemos terminado Fue un poco laborioso Pero quedó bonito Si a ustedes también les gustó Regálenme un me gusta Y compartan en sus redes sociales Y compartan en sus redes sociales